Bien, muchísimas gracias compañeros en estudio, estamos en una zona de San Pedro Sula donde a esta hora se van a desarrollar fuertes operativos, todas las instituciones de seguridad reunidas, pero es una operación silenciosa, no se puede decir hacia donde se dirigen comisionado Ortega. Así es, este día estamos iniciando operaciones siempre dentro del plan de solución contra el crimen, esta es parte de las operaciones que hace Policía Nacional con todas las unidades representadas en una zona de la ciudad de San Pedro Sula, esto pues para salvaguardar la vida de las personas y garantizar esa seguridad que la población tanto necesita. Bueno, vemos que están todos los entes de seguridad reunidos. Así es, estamos actuando como Policía Nacional con toda la institucionalidad desde DPI, Fuerzas Especiales, DIPANCO, STU, Policía Preventiva, todo es un conjunto con un plan ya establecido pero operacional y con un objetivo determinado. Ahora, aquí pues siempre ha sido el trabajo la desarticulación de estructuras delictivas. Así es, recientemente, hace dos días desarticulamos una banda denominada Los Abacates que tenía atemorizado un sector sureste de la ciudad de San Pedro Sula, las acciones continúan, también tenemos actividades de vigilancia y seguimiento que son operaciones más quirúrgicas y más especializadas que en determinados objetivos. Comisionado, sobre las operaciones que están desarrollando en los bajos de Baracoa, ¿hay presencia policial en acaso? Permanente, tenemos presencia permanente en la zona de Baracoa y en toda la zona que ha estado con alguna problemática. Tenemos que haber presencia para que el Estado ejerza institucionalidad en todas las partes del país. ¿Qué se sabe de estas actuaciones, de estas estructuras delictivas en esta zona? Se continúa el proceso investigativo, las estructuras operan, la Policía Nacional y lo que es la seguridad del Estado va a minimizar y evitar que esto sea sucediendo. Es un proceso investigativo amplio y continúa en marcha. Bueno, muchísimas gracias. El jefe de la Policía para la zona norte del país con estas operaciones que en unos minutos se van a desarrollar en varias colonias de la ciudad de San Pedro Sula. Compañeros, es lo que les puedo informar a esta hora. Vuelvo a estudios principales. Buenos días. Gracias.